Sus ojos lo delatan, es apenas un juvenil, es un artista. Ese es, que rega las paredes. Como a los 6, 7 años que empecé a dibujar. La firma de Luis Daniel Dazer comienza a lucir, a tomar dimensiones lejos de lo pensado. Sacamos el primer lugar y el otro ya de 2 a 30, fue uno que hice yo solo, donde hice una cara de un niño. Primeros lugares en concursos de adultos cuando tenía 13. Hoy a los 15, Dazer pinta su autorretrato. Y recuerda, acepta que fue grafitero ilegal. Todavía grafiteo, pero muy poco y cuando lo hago es con permiso ya legal, más elaborado. Cuando yo me enteré que había pintado la secundaria, me hablaron, y pues resulta que lo habían detenido. O sea, con el grafite nunca lo aceptaron, pero ya con murales desde un principio, desde que empecé a hacer ya con permiso y caras, a mis papás sí les gustó todo. Si les gusta eso y que le continúe, pues ojalá lo vea ya con reconocimiento local, nacional. La tentación ha estado ahí. Afirma que lo han invitado a las llamadas destrucciones visuales. De hecho hoy me dijeron y todo, pero no, o sea, ya no, pues ya tengo mucho y ya no he hecho grafite ilegal. Está en la secundaria y estudia con beca en el Museo Marco. Ansía entrar a la Universidad de Artes Visuales. La verdad, pues no sé cómo me vaya a ir, pero yo espero que sea mejor pintor. Su habilidad virtuosa ha sorprendido. Es también de admirar la voluntad de canalizar sus intenciones. O sea, sinceramente sí me siento orgulloso a mí mismo. Para mí, a mí sí se me hace preferible eso que hice, de cambiarme de grafite ilegal a ser muralista. Imágenes Noel López, Enrique Parra, Fuerza Informativa Azteca.